¿Qué tal? Buenos días, ya de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo en esta mañana de lunes. Muchas gracias por despertar con nosotros. Una mañana diferente, una mañana fresca. A tomarlo en cuenta, hay que abrigarnos bien al momento de salir de casa. Vemos a continuación la temperatura aquí en el centro de la ciudad, marcando los 15 grados, el viento a 8 kilómetros por hora, la humedad elevada con el 72% y la presión atmosférica en 1018 milibares. Hay presencia de nubosidad esta mañana, pero ojo, no se esperan precipitaciones para el día de hoy. Nos vamos con temperaturas más frescas, por ejemplo, García reportando los 12 grados, 13 en Santa Catarina y en San Pedro, 14 ya en Escobedo, San Nicolás, Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Santiago, y los 15 en Monterrey. Para esta jornada se esperan las condiciones de cielo parcialmente nubladas, le comentaba, no hay pronóstico de lluvia, al menos para el día de hoy, si habrá humedad en el ambiente y se espera una temperatura fresca durante todo el día, ya que nuestra máxima llegará a sólo 20 grados y por la noche el valor descenderá a los 18. Los siguientes cuatro días se vienen cambios en la condición de cielo. Vemos cómo para el miércoles y jueves vuelve a activarse el pronóstico de lluvia, nos vamos por encima del 40% de probabilidad de lluvia, esto para miércoles y jueves por la llegada de otro sistema frontal. Mañana martes va a subir la temperatura, llegaremos a los 27, el miércoles 22 grados, de nueva cuenta vuelve a subir el termómetro entre jueves y viernes con valores máximos de 27 y 32. Las mínimas permanecerán frescas el día de mañana en 14 grados y ya miércoles y jueves 17 grados y el viernes la mínima será de 19. Así que poco a poco irá recuperándose la temperatura, pero no hay que dejar por fuera que el pronóstico de lluvia vuelve a mitad de semana, entre miércoles y jueves. Actualmente el frente frío número 51, lo tenemos situado con características de estacionario, sobre el Golfo de México. Avanza hacia el interior de la península de Yucatán, a su vez hay un canal de baja presión en el interior de dicha península, que favorece a lluvias intensas acompañadas de actividad eléctrica en los estados del oriente y en el interior de la península de Yucatán, incluyendo también el sureste mexicano. Estados como Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Chiapas y Oaxaca nos marcan precipitaciones para el día de hoy. Rápidamente estará ingresando a mitad de semana este nuevo frente frío por el norte y noreste del país, trayendo consigo desarrollo de nublados y pronóstico de precipitación. Las temperaturas no se moverán tanto, pero el pronóstico de lluvia sí aparece a mitad de semana, considerarlo. Nos vamos con temperaturas a detalle mínimas y máximas en las diferentes ciudades del territorio nacional, iniciando por la región del noroeste. En Ciudad Juárez, Chihuahua, esta condición de cielo es parcialmente nublada para el día de hoy, la mínima en 10 grados, la máxima llegando en 22. En Chihuahua llegaremos a 21. Hermosillo, Sonora, 34 grados, la máxima con el cielo despejado. Escasa nubosidad para Guadalajara y la Ciudad de México. Veracruz parcialmente nublado. Acapulco, escasa nubosidad. Oaxaca con condiciones de nubosidad. Hay pronóstico de lluvia para Mérida y Cancún, acompañada de esta lluvia de actividad eléctrica. Al noreste del territorio nacional, nubosidad variable y valores más frescos. Vea Saltillo amaneciendo esta mañana con valores de un solo dígito, 8 grados la mínima. Torreón con 9 grados. Las máximas de 20 y 27 grados. Ya se recuperan durante la tarde. Tampico, 19 la mínima esta mañana. Y la máxima llegando a los 24 grados. Hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas con 50 minutos. Y la siguiente fase lunar cambia mañana, martes 20 de abril al cuarto. Creciente esto ocurrirá en las primeras horas del martes durante la madrugada a la 1 con 59. Hasta aquí con mi reporte. Te vuelvo más adelante. Muy buenos días.